Cada que siento que vuelvo a querer Salgo traicionado, ya no sé qué hacer Soy mal jugador, no me gusta perder Pero veo esas caderas y vuelvo a caer Me duele de solo pensarlo, ya no estoy bien No aguanto, quiero gritarlo, ya no estoy bien Me repito cada rato, ya no estoy bien, no Ya no estoy bien, no, ya no estoy bien Nena, fuiste lo mejor de lo peor Chale, nunca aprendo del mismo error Nunca se sintió tan real tu amor Y hoy estoy llorando en mi habitación Ya no estoy bien desde que no estás Ni la madre ni la botella me van a calmar Pero le pregunto a la luna, ¿dónde estás? Y ella solo me ignora, no me quiere contestar Termino conmigo Es extraño el sentido de paz que viene cuando olvidas esa última fibra de dignidad Estoy bien, estoy bien Si vas a amar a las mujeres Debes esperar que te partan el corazón de vez en cuando Cada que siento que vuelvo a querer Salgo traicionado, ya no sé qué hacer Soy mal jugador, no me gusta perder Pero veo esas caderas y vuelvo a caer Me duele de solo pensarlo, ya no estoy bien No aguanto, quiero gritarlo, ya no estoy bien Me repito cada rato, ya no estoy bien, no Ya no estoy bien, no, ya no estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien